¡Gol de Perú! Paolo Guerrero, a los 23 minutos del primer tiempo, lo pone arriba el equipo Incaico, Perú 1, Uruguay 0. Es la jugada que promueve la discusión, si cuando arranca donde estaba colocado, la pelota sale desde muy atrás, los dos marcadores centrales lo corren, le ven la espalda, qué bien que resuelve. El jugador del Hamburgo, el único delantero, tuvo 60 metros para correr y ubicarse frente a esa pelota, lo sorprende al defensor de Uruguay, toda la estructura uruguaya estaba en cancha contraria.